Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Está con nosotros Daniel González, más conocido como El Rigucho. ¿Qué tal querido Daniel? ¡Qué gusto! ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Me has hecho crecer en años. Son 36 años. ¡Ah! ¡36 años! Es que la referencia que le han debido dar, haciendo que es referente, es del Rigucho. O sea, el personaje del Rigucho, el que interpreto y es por el cual soy más conocido, digamos, en el ambiente teatral, sí tiene ya más de 65 años. ¡Ah, mire! ¿Cómo es eso? ¿Como personaje? Como personaje. O sea, el Rigucho es creado por un autor teatral paseño, don Raúl Salmón de la Barra. Claro. Estoy hablando de los años 50, por esa época más o menos. Entonces, él le da vida en primer lugar a su creación. Y luego, con el transcurso de los años, varios actores le siguen dando vida. Claro. Y ya más o menos hace unos 25 años es que yo le doy vida. Porque tú de edad, no, no, no. No, no, no. Tendrías que estar mucho más. Recién estoy yo, recién tengo 52 años. De repente aparente un poco más, pero... No, no, no. 36 años haciendo teatro como actor. Ya, muy bien. Y lógicamente dándole vida al Rigucho más o menos 25 años, ¿no? Daniel, vamos a retroceder un poquito. ¿Cómo eras de colegio, de niño? ¿Eras extrovertido, tímido? A ver, he tenido una infancia difícil. ¿Por qué te voy a decir? Porque siempre he sido así, gordito. Ya. Entonces, esas veces no conocíamos como bullying, nada. No era una especie de acoso. Y siempre nos faltaban, ¿no? Los compañeros, el gordo, el que él, allá. Claro, no tenías nombre, Daniel. Era el gordo. El gordo, exacto. Entonces, había que vivir con eso, digamos. Había que vivir con eso. No solamente era, digamos, en el colegio. Eso también nos faltaba algún familiar, amigo de zona y todo eso. Pero pese a eso, yo siempre era de las personas que me trataba de meter a todo lo que podía. Claro. Y quieras o no, querido Oscar, el teatro me ha ayudado. No te diré que hago teatro de este niño, sino es que tenía una afición por esto de la actuación de este niño. Entonces, en mi zona, todas las fechas de San Juan en las noches se hacían algunas verbenas. Cuando se acostumbraba a quemar aquí en La Paz. Claro, claro. Se hacía verbenas. Era mi zona, la zona San Juan. Ah, mira. Era la zona San Juan. Entonces, ahí es donde di mis primeros pasos, digamos, en cuanto a actuar. Entonces, eso, digamos, me hizo sobresalir un poco de los demás, digamos. Claro. Y lo mismo en el colegio, digamos, tenía un amigo que lamentablemente ya se fue al cielo, mi amigo José Luis Cosío, con quien en colegio también hacíamos alguna vez algún sketch, por el Día de la Madre, en algunas horas cívicas, etcétera, que igual también me hacía sobresalir de los demás. Entonces, después ha sido una infancia, digamos, relativamente normal. Pero he sido hijo de fin de semana también, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, que mis papás se separaron y lo veía a mi papá solamente los fines de semana, digamos. Ah, ya está bien. Entonces, sí, he sido eso. Y bueno, después, tranquilo. Uf, mi papi de joven. No, no, no. Mi papi de joven era hippie, de los hippies antiguos. Ya. De la época de los hippies. Así con su pelo largo. Con su cabello largo. Hasta mayor, hasta que ha fallecido mi papá, siempre tenía la barba larga, la barba larguísima. Entonces, aquí un amigo que está haciendo cámaras, con Simón Yan, que lo ha conocido a mi papá. Ah, ¿verdad? Entonces, sí, 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 lo ha conocido a mi papá. Entonces, era así su barba larga. Y también tenía un poco de afición de niño. Él me contaba que tenía su pequeño circo en la casa de mi abuela. Entonces, él hacía sus malabares y no sé qué cosas. Y de ahí también me nace un poco el cariño por la actuación. Mere de esa parte. ¿Tu mamita? Ah, no. Mi mamá, pues, una mujer muy, muy, muy formal, muy tranquila, muy, muy amada. Igual ya se me fue a decirlo a mi mamá. Sí. También ese talento que tenían tus padres ha permitido que tengamos hoy en día a un Daniel González, pues, sumamente experimentado en las tablas, en el teatro boliviano, y que tiene un sinfín de obras y que nos gusta a nosotros. Cada que tienes presentación, intentamos ir por lo menos a casi todas, ¿no? Para poder disfrutar del talento y del trabajo que haces junto ahora a todo un equipo, ¿no? ¿Recuerdas a los cuántos años fue la primera vez que te subiste al escenario? Así, digamos, un poco esporádicamente o más profesionalmente. Un poquito más profesional. A mis 16 años. He comenzado a hacer teatro, así teatro. Yo digo ya formalmente a mis 16, porque en mi primera obra ya conozco gente muy, 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 muy grande dentro del teatro. Estoy hablando de nombres que tal vez no son muy conocidos, tal vez hoy en día, pero ya lo conocí, por ejemplo, a un Rodolfo Serrano, que ha sido una eminencia dentro del teatro boliviano, a don Lucho Espinosa, el papá de don Mario Espinosa, del periodista, a doña Toya Valenzuela, a doña Ruth Severitz, a don Juan Barrera, que ya eran las eminencias Rodolfo Calaumana. Entonces yo entré ahí y dije, no, aquí las cosas son en serio. Y años después, desde 86, ya lo conozco a David Santaya. Ah, mira. Entonces ya comienzo a hacer teatro también con él. Entonces ahí comienza, digamos, una carrera que ya lleva 36 años. ¿Cuál fue tu primera obra? Cocaína, pasaporte al infierno. Así se llama. El nombre medio... Es que era un drama, es un drama, es un drama muy fuerte, sobre lo que justamente deja esta adicción a las drogas. No, yo no hacía casi nada. Entraba de policía un ratito al final de la obra, lo sacaba un delincuente. Porque era fortachón, digamos. Lo sacaba delincuente y listo. Yo la repuse a esa obra después como un homenaje, digamos, a su autor, que era don Lucho Espinosa justamente. La repuse hace unos tres años atrás y tuvo mucho impacto, porque la temática es muy, muy, muy dura. Es muy, muy fuerte. Entonces, de ahí en más, digamos, he podido experimentar hacer diferentes tipos de teatro. No solamente comedias, sino también dramas como este que te digo, hecho teatro social y todo estilo de teatro. ¿Dentro de eso estaría entonces el señor Espinosa como uno de los maestros suyos? Sí, sí, sí. Uno de los maestros y uno de mis mentores, quien me dio la oportunidad. Pero tengo otro mentor mucho más fuerte en mi vida, que ha sido don Celso Peñaranda. Actor Potosino, también ya se fue al cielo. ¿Por qué te digo esto? Porque don Celso atendía el barcito del Teatro Municipal aquí en La Paz, junto con su esposa, que estaba ahí ese barcito donde en los intermedios te sirve un jadoquito, etc. Entonces, yo lo veía a él y alguna vez iba al teatro y siempre lo veaba, lo miraba como una gran estrella, ¿no? Hasta que un día me animé a hablarle y le dije, don Celso, quiero hacer teatro. Que quisiera hacer. Y nunca me voy a olvidar sus palabras que le dijo a la esposa, a su esposa le dijo, hija Betí, le dice, mira a ver a este joven, quiere hacer teatro. ¿Cuántos de ellos sabrán así, no? Y nosotros teniendo que buscar a todos estos mañudos, decía él, ¿no? Ya hablando de los actores. Claro, de los que ya estaban en ese momento ahí. Vente mañana, vente pasado mañana. Y así me fui durante un par de semanas hasta que me presentó a don Lucho Espinosa, él. Anda, qué lindo. Y le dijo, Lucho, ¿estás buscando un actor? Sí, sí, él. Él, él sabe actuar. Y mi vida yo había subido a un escenario profesional. Pero, ¿qué vería en mí ese hombre? ¿Te das cuenta? ¿Qué vería en mí? Ha debido haber talento. No sé qué vería en mí. Nunca me había visto actuar. Pero me recomendó. Y de ahí, además, ya hice con don Lucho Espinosa, ¿no? Después que yo digo, mis grandes maestros, don Celso Peñarando, y su esposa, doña Beti, que siempre que me veía ahí en el teatro, y me dice, hijito, vas a hacer bien las cosas, vas a ser responsable. Entonces, básicamente, los dos han sido mis mentores. Y con el tiempo he logrado conocer a gente muy valiosa dentro del teatro, ¿no? Ya maestros que me han enseñado, como Tito Landa, por ejemplo, Rafa Mori. Claro. Y quien ha marcado mi vida dentro del teatro siempre ha sido David Santaya, ¿no? Claro, sin duda, ¿no? Sí, sí, he trabajado casi seis años a su lado. Gracias a él y a su elenco, conozco casi toda Bolivia, ¿no? Entonces, me he dedicado al teatro íntegramente y he tenido grandes mentores y maestros. Bueno, el teatro ha ido evolucionando, al igual que todas las artes, ¿no? Era diferente hacer un teatro en el año 80, 90. Hoy en día, también tiene su particularidad, ¿no? Pese a que mantiene la esencia, pero ya también los actores tienen que comenzar a adaptarse a esos nuevos tiempos que viene por la época. Sí, por supuesto. Yo me acuerdo, antes hacíamos temporadas hasta de un mes, 30 días en el teatro, ¿no? Todos los días. Todos los días, de lunes a domingo. ¡Wow! Eso se vino, digamos, cayendo, llamémoslo así. Pero de las últimas temporadas largas que hacíamos, eran dos semanas siempre. En el extinto, yo digo, sin Teatro México, ahí en la monta. Sí, sí, sí. Después ya no se pudo más. Esas horas en México se empezaron a cerrar espacios. Y hoy tenemos que conformarnos, a veces, con suerte, a hacer tres a cuatro días. Con suerte. A veces dos, a veces hasta uno. Sí. ¿Te imaginas? O sea, es bien complicado, ¿no? Es hacer todo un montaje, ensayos, trabajo. Para un par de presentaciones, ¿no? Es bien complicado. Y es que la llegada de las tecnologías siempre ha querido dar una apuñalada de muerte al teatro. Y digo ha querido porque nunca lo ha logrado. Lo mismo ha pasado cuando llegó la televisión, por ejemplo. Ha sido bien difícil sobreponerse eso. Después, con la llegada de las salas de cine. Sí. Porque antes tenías cines, digamos, pero no tenías esas salas donde podías entrar hasta ahora 10 de la mañana a ver una película, ¿te das cuenta? Y ahora, con la llegada de esto de las redes sociales. Mucho. Es bien, bien complicado. Entonces, pero le estamos haciendo a la lucha. El teatro se ha sabido sobreponer. Hay gente que dice que el teatro está muerto, pero yo no comparto para nada eso. ¿Por qué? Porque es un espectáculo en vivo. Es mejor que el 3D. Y tú vas a poder mantener a un público, como dice su nombre, es espectador, porque está expectante de lo que tú estás haciendo. Estás sintiendo tu mensaje ahí en vivo, en directo. Aquí ahorita, por ejemplo, la gente tiene el poder de agarrar un control y ¡pum! cambiarnos. En cambio en el teatro no. La gente va porque quiere vernos. Entonces, ahí es donde al público le puedes dar un mensaje directo, claro, sincero. Y ahí es donde lo haces llorar, lo haces reír, lo haces divertir. Y eso, pues, ningún espectáculo lo tiene. Total, sí, 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 completamente. Bueno, pero tú decías al inicio, ¿no? La biografía que decíamos de los 60 años y cuando hablamos de Daniel González, automáticamente se nos viene a la cabeza el rigucho. Este personaje, ¿tú lo heredas de cómo? Es un poco rara la historia. Yo le ayudaba a mi papá. Mi papá tenía una lavandería. Sí, ajá. Y mi papá me mandaba a entregar ropa. Yo había cargado mis cosas ahí cerquita. El tango, ¿no? Claro. Un día subiendo a la calle Santa Cruz, estaba subiendo con, no sé cómo, veo una librería y veo la obra Plato Paseño. Era como que algo me hubiera llamado. Claro. Y luego la obra Plato Paseño. Yo ya estaba haciendo teatro, pero jamás pensé, ¿qué será esta obra Plato Paseño? Me la voy a comprar al bajar, porque no tenía plata. Voy, entregué la ropa y me pagaron. Y al bajar me compré. La revistita. Con la, no, el libro, la obra. Con el riesgo de que mi papá me riñara, porque yo, ¿por qué gastaste la plata? Pero dije, no importa, le voy a decir. Papi, perdón, me he comprado. Jamás te voy a observar que te compras un libro. Qué bien, qué lindo. Te puedo observar que te habías comprado un juguete, un cigarro, cualquier cosa, pero de un libro jamás. Cuando quieras, te compras libros, bienvenidos. Y empecé a leer Plato Paseño. Y ahí es donde me enamoro de Rigucho. Dije, algún día voy a hacer esta obra. Y hasta ahora lo tengo en su libro guardado por ahí como un gran tesoro. Y años después me animo a hacer la obra. Y después de haber hecho Plato Paseño, es donde recién lo busco al hijo de don Raúl Salmón, a don Martín Salmón, y le pido que me dé la autorización. Y él me dice, encantadísimo. Tú eres el único que en este momento está haciendo las obras de mi papá. Si no fueras tú, las obras de mi papá estuvieran muertas. Y me firma la autorización, y hasta ahora tengo la autorización legal, de hacer todo el teatro de Salmón y por supuesto el personaje, ¿no? Claro. Que ya lo vengo haciendo casi como 25, 26 años lo vengo haciendo en el Rigucho. Soy Rigucho. Y bueno, ese Rigucho me ha llevado por infinidad de destinos, me ha hecho llegar a varios lugares de Bolivia, he participado hasta en un Bailando por un Sueño, gracias al Rigucho. Y siempre me trae muy buenas alegrías el Riguchito, ¿no? Yo lo he puesto en un contexto más actual, más del momento al personaje. Tal vez se hubiera hecho Salmón si viviera con su personaje. O sea, lo ha actualizado, ya no solamente es el Barita o el Sacristán. El Rigucho ahora es de todo, ¿no? Ha hecho Dulcero, Camionero, ha sido Papayero. Este estriptero ha sido. Sí, lo hemos visto, qué bien, qué lindo, ¿no? Entonces, creo que eso le ha gustado a la gente. Pero es tu sello, yo creo que eso, si bien los personajes pueden ser creados por otras personas, creo que la personalidad que tú le has dado, pues eso identifica ahora al Rigucho, ¿no? Sí, creo que sí. Más allá de aquello. Lo que no quiero, perdón, Oscar, es de que el personaje muera conmigo. No quiero que ese personaje muera. O sea, quieres que exista una nueva generación como otro Rigucho. Y yo le he pedido a Dios eso y Dios no me ha escuchado. Hijas me ha dado en vez de hijos. ¿Cuántas hijas tienes, Daniel? Dos, dos tengo. ¿De qué edad? Una de trece y otra de tres añitos. Ah, mira. Entonces, bueno, ya un poco difícil que ya venga. Los esposos orobios ahí, papás. Ay, no. Por favor, no, no, no. No les vaya a ayudar. Pero en las nuevas generaciones, yo me imagino que por todo lo que tú has vivido, también tu escuela, que vamos a hablar de tu compañía más adelante, pues habrá, me imagino, alguien que... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque eso es lo bueno, que tenemos que ir... Mi hija, digamos, me sigue los pasos. La mayoría actúa conmigo desde sus cuatro años. Y la última chiquitita, ella también está queriendo subir escena. Ah, qué lindo. Pero lógicamente, tal vez ellas le van a dar una tónica a otro tipo de personajes, pero están, digamos, en eso, ¿no? ¿Qué se siente actuar con tu hija, con tu hija? Es algo maravilloso. Hemos hecho un protagónico, bueno, ella ha hecho un protagónico, donde yo hacía de su abuelo, en la obra Mentirosita, de don Juan Barrera. Entonces, ha sido una alegría inmensa. Claro. Una alegría única, el ver a mi hija actuando conmigo. Bueno, no he sido la primera vez, ya he actuado varias veces, pero en esta hemos tenido, digamos, más relación, más interacción. Entonces, yo sentado con ella, como su abuelo, enseñándole la tabla de multiplicar, qué sé yo, y haciendo hasta escenas un poco cómicas, ha gustado mucho. Y esa era la ternura que habían padre e hija, siendo de abuelo y nieta, digamos. Qué lindo. Y eso les ha encantado. Y además que me imagino que le das todos los tips para que ella pueda avanzar mucho más rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Porque la experiencia que tú tienes hace que puedas... No, y no es así nomás, te digo, Oscar. O sea, mi hija, lógicamente, todos dirán, ah, su papá es, por eso le dará papeles, ¿no? No, pues no. Te cuento que mi hija pasó un taller, de los talleres que me hablabas, ha pasado un taller, mi hija. Ella me dijo, quiero aprender, papi. No quiero así nomás, yo quiero aprender. Y ella ha pasado un taller, lógicamente ella ha aprendido todas las técnicas y todo para hacer teatro. Qué bien, qué lindo. Incluso David Santaya la llamó a mi hija, tú ya con David Santaya. Ah, mira. Pero tu hija tiene mucho talento y antes de la pandemia hicieron gran jefe en Ococa. Y la tengo grabada, esa escena de las escenas más gustadas dentro de su obra con David Santaya. Para mí es un sueño verla actuar al lado de mi maestro, ¿no? O sea, que ha sido algo maravilloso. Bueno, y en esta línea tienes también no solamente el rigucho, tienes otros personajes, ¿no? No son muchos, pero digamos, se han hecho querer el mochito. Sí. Es medio travieso y medio juguetón es el mochito, medio mal hablado. ¿De dónde viene el mochito, la palabra mochito? Bueno, el mochito es a los granitos que nos salen, ¿no? Ah, ya. Esos son los granitos que en la época de la pubertad nos salen. Entonces, ese es el mochito. El mochito nace en un programa de radio. Es más antiguo que el rigucho, o sea, en mis manos. Es incluso más antiguo el mochito. Porque este programa lo hacíamos en 1988 con el maestro Hugo Eduardo Polo. Y un día él nos dice, teníamos un programa de radio, ese medio humorístico. ¿Quién se anima a hacer de niño? Y los actores, nadie. Y yo, yo lo ponía. Este se me dio el texto. Se llama mochito, me dice. Y ahí le dice, y él dijo, quédate con el papel, es tuyo, porque tú lo has dado. Le has dado viva. Y de esa vez nace el mochito. Claro que tenía características más tranquilas. Pero después yo me acordé de un sobrino que tengo y le mando un saludo a mi sobrino Gabriel Velasco. Lo vende en la tele. No, no, lo voy a vender porque hasta ahora sigue siendo así ese fregado. De niño era así. Así, freguete. Fregado con J, yo le digo, ¿no? Entonces era pues fregado. Y de ahí nacen todas las características del mochito. Ahí las hicieron en el sarín. ¿Cuántos jóvenes han llegado a Talía Producciones y hoy en día también ya han hecho su camino? Pero que tú has sido una escuela. Por eso decía, más allá de una compañía, ha sido una escuela para muchas personas que también se apasionan por el teatro. No, son 26 años dando talleres, 26 años dando talleres. Entonces, gracias a Dios, mis talleres siempre han tenido éxito y han mostrado los frutos. Entonces no te puedo decir cuántos, es mucha, mucha gente. Hoy en día yo te digo, no veo elenco teatral, por lo menos aquí en La Paz, donde no haya un exalumno de talía. Siempre, siempre. Y están en todo lado. Muchos de ellos ya dan hasta clases. Ah, qué bien. Muchos de ellos han formado sus propios elencos. Algunos hacen radio, he visto gente que hace televisión también. Gente que ha sido al exterior, por ejemplo, y ha seguido haciendo teatro. Tengo la referencia de un alumno que se fue a vivir a España y ha formado un elenco en Madrid, que se llama Una Cantuta Nacida en Madrid, se llama. Ah, bien, qué lindo. Don Eduardo Sánchez, a quien le mando un saludo, que ha sido alumno. Y él siempre dice, gracias a Daniel González y a Talía Producción, es mi afición al teatro y listo. Él hace teatro allá en España. Tengo gente en Estados Unidos, en la Argentina, que ha pasado los talleres y que está haciendo teatro. Entonces, es mucha gente. Y no solamente gente que hace teatro, Oscar, sino también gente que el taller les ha servido para crecer como personas. Porque el teatro te ayuda a eso. Te ayuda a eso y muchísimo más. Muchas personas me dicen eso, que he entrevistado, que eran introvertidos, que eran personas a veces hasta con pocas maneras de poder expresarse y que con el teatro les ha ayudado muchísimo y que les ha abierto muchas puertas, no solamente en el nivel artístico, sino también personal, emocional, psicológico. Yo me encuentro con alumnos que siempre me dicen, gracias a usted, soy profesional. Yo le digo, pero no, es que gracias al teatro, lo que usted me ha enseñado, yo he podido dar una buena tesis, he dado mis estudios, he hecho, etc. Hay gente que hasta me dicen, gracias a usted le he conquistado a mi esposa. Yo no sabía ni hablar, pero no sabía nada, no sabía ni expresarme. Hacer al teatro yo he aprendido y de esa manera le he conquistado a mi esposa. Gente que ya es casada, que me han nombrado alguna vez hasta padrinos, el bautizo y todo eso, ¿no es cierto? Por eso son tantos años. De mis primeros alumnos, por ejemplo, que tengo, ahora los veo ya están mayores, ya están mayores, ya son papás, en algunos casos hasta abuelos, etc. Y sigo dando talleres, por lo de la pandemia lo paré un poquito, pero este año, Dios mediante, voy a volver a dar un taller. Bueno, la pandemia ha afectado diferentes rubros, lastimosamente, pero que sin duda, lo que decía, han tenido ustedes que adaptarse a estos nuevos tiempos. Me imagino que igual la compañía ha paralizado todo, pero han estado ustedes en contacto para poder ver cómo podían continuar con esta pasión. Porque la gente que hace teatro todo el tiempo está pensando en obras, está pensando en practicar, en ensayar, y no hay pandemia que pare, ¿no? No nos ha detenido del todo, pero sí nos ha perjudicado mucho, ¿no? O sea, hemos tratado de hacer algunas transmisiones virtuales, por ejemplo, hemos hecho algo de eso. La vi, te cuento, vi una, compré. Sí, no sé cuál fue esa. Bueno, hemos hecho como tres o cuatro transmisiones. Entonces, de a poquito hemos vuelto, se han generado algunos espacios para poder grabar algunas cosas también. Yo me he dedicado a otra cosa con mi casa, con mi familia. Tengo, bueno, mi esposa tiene una pizzería, básicamente. ¡Qué delicia! ¿Dónde es la pizzería? Para que, a ver, dígale a mi audiencia que está aquí en La Paz. No, esto es en Alto Miraflores, por el barrio gráfico. Sí ha nacido esto en pandemia, ¿no? Con mi esposa, ¿qué hacemos? Mi esposo sabe hacer pizzas, haremos pizzas. Yo me he dedicado a hacer delivery, digamos. Sí, Gucho llegaba a la casa con la pizzería. Sí, sí, sí. Pero qué honor, qué lindo. Sí, sí. Y yo jamás quise hacerlo público en su Oscar, hasta que hundí una señora a la cual había una pizzería. Me dice, ¿le puedo sacar una foto, don Daniel? Sí, lo voy a hacer famoso, ¿y para qué? La publicó en redes y... Y todo el mundo quería aclarar. Además que siempre, ¿no? Es con un chistecito lancesero. Pero mira que en ese afán de hacer los delivery, es donde me he contagiado, pues, del COVID. Sí, sí. Me he contagiado del COVID, salir mucho de la casa, descuidar un poco las medidas, y ahí es donde me he contagiado y casi me voy. Sí, fue grave, ¿no? Casi fue fuerte, fue fuerte. Pero aquí estamos, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo en el hospital? Veinticinco días. Veinticinco días. Veinticinco días en terapia intensiva y quince en sala común, ¿no? Sí. Pero había mucha gente que le brindaba su apoyo. Uf, en la red. No, yo estaba muy agradecido, ¿no? Sí. Cuando, después de los diez días, cuando ya fui a sala común de sí, me lograron pasar mi celular. Cuando entré a mis redes, realmente me sorprendí del cariño de tanta gente. No solamente acá, en toda Bolivia. Era increíble el cariño de la gente, cómo habían orado. Los mensajes eran miles y miles y miles. Te vas a recuperar, Riguchi. Trae mi paciencia. Estamos orando con calma. Increíble el cariño de la gente. Ya en la etapa de recuperación, yo recuerdo, estábamos en una radio, Radio Éxito, aquí en La Paz, y la entrevistamos a tu señora. Pues estábamos al pendiente. Igual, no solamente en nuestras radios, sino otros medios de comunicación. Querían saber cómo estaba tu situación y ya nos daban noticias que estabas recuperándote y rápido, ¿no? Que eso era lo más importante. Sí, sí. Por lo que estuvimos al pendiente igual. Ha sido difícil. Y gracias a ustedes que se han preocupado, a la gente que ha orado, que me han apoyado moral y hasta económicamente, ¿no? Porque, tú sabes, el SUS me ha cubierto hasta cierto lugar, pero a veces las medicinas es bien complicado. Exacto. Medicinas que costaba muy caro conseguir el plasma y todo aquello. Gente que se ha prestado para ayudar, donar sangre y todo eso. Entonces, gracias por ese cariño. Y eso es lo que mi papá me decía, lo que uno siembra, cosecha, ¿no? Finalmente son tantos, a veces están haciendo esto. Es el cariño que uno se ha ganado, ¿no? Sin duda. Claro. Y es recíproco, ¿no es el cariño? Sí, claro que sí. Querido Daniel, te voy a dejar esta pregunta. Si bien los actores parecen bastante extrovertidos en las tablas, ¿en la vida diaria son totalmente diferentes? Pensala. Vamos a una pausa comercial y al volver nos responde Daniel González, más conocido como El Rigucho, que está aquí con nosotros en el programa Referentes. Pausa y ya volvemos. Rapidito, no nos cambie. Gracias por acompañarnos en la señal de Avia Yala Televisión. Agradecemos a la gente que todos los sábados, desde las 19 horas, sintoniza nuestro programa de referentes. También a las personas que nos escriben en las redes sociales. Estamos en Avia Yala TV, en la plataforma en Facebook. Y, por supuesto, nuestra página oficial, aviayala.tv.go, le da en la pestañita en vivo y puede ver no solamente el programa Referentes, sino también toda la programación de nuestro canal. Está con nosotros Daniel González, El Rigucho, por supuesto. Te dije una pregunta antes de que nos vayamos al corte. Si bien los actores parecen bastante extrovertidos, ¿cómo son en la vida diaria? Daniel González, ¿cómo es? Siempre he sido partícipe de decir que yo actúo sobre el escenario. A veces, aparte, no me entienden. Porque yo en la vida diaria, en el común, en el femenino, soy una persona común y corriente. Es más, desde como lo que te contaba al inicio, de niño yo he sufrido mucho con este asunto del bullying. Eso me ha vuelto muy tímido, aunque no creas. Y hasta ahora me cuesta hacer nuevos amigos. Me cuesta hacer nuevos amigos. Y es por eso que también no voy mucho, por ejemplo, a eventos sociales. No me gusta. Porque ya yo he tenido alguna vez algún cruce con algún amigo. Oye, ¿me has invitado a mí o al Rigucho? O sea, ¿me has invitado a que disfrute de tu fiesta o me has invitado a trabajar? Porque no falta, ¿no? Que estás en una fiesta, en un matrimonio. Hermano, súbite a mi escenario a contar unos chistecitos. Como el cantante o el músico, ¿no? Sí, exacto. Igualito. Exacto. Entonces yo voy a ver con mi esposa. Quiero ir a divertirme, quiero ir a bailar, a pasar bien, a comer algo, a servirme una copa, algo. ¿Te das cuenta? Pero no voy a trabajar. Claro. Entonces a veces cuando tú rechazas ya te... Ah, no, este he creído que se creerá este. Claro, por lo que ella es actor. Claro. Y no es así. Claro, claro. Tenemos una vida común y corriente. Peor, hace años que ya no voy, digamos, a un boliche, qué sé yo, a servirme una copita, algo, porque no faltes. ¡Servirte, hermano! Y te quieren encajar. Claro, ¿no? Contaos un chiste. ¡Ah, estás en un chiste! Claro. Una vez ya tuve... ¿Y tú qué profesión tienes? Le decía, no soy abogado, habrásmelo ahorita un memorial, les dije. Ah, qué lindo, bien, bien, claro. Pero lógicamente, no, está haciendo lo mismo, somos de una profesión. Después que yo digo, el actor actúa sobre el escenario. Ahora que a veces, no es que a veces, debajo del escenario, digamos, en la camisa, hola, les digo un saludo, hola, si quieren tomar una foto conmigo, encantadísimo. No es que no. Pero no soy de los que todo el tiempo andan con mi sonrisa o contando chistes, chistes, chistes. Es más, no soy bueno para contar chistes, soy más actor de libreto yo. Ah, mira. No soy de los que ahorita, por ejemplo, te decís, contame un chiste de borrachos, me va a costar hacerte un chiste de borracho. Entonces, tengo mi amigo, quien tal vez lo has visto, bueno, no, no es que no, lo conozco al pezón, por ejemplo. Ese se escapa para contar chistes. Ese tiene creo que grabadora, ¿no? Tiene para dar cuenta chistes, pero a montón. En cambio, yo no, soy más actor de libreto, de texto, de aprenderme un texto, manejarlo, trabajarlo, etc. Además, es una puesta en escena, es diferente, ¿no? Exacto, exacto. Tú lo puedes hacer, pero como el borracho, no contando en tercera persona. Exacto, sí, caracterizarme es otra cosa. Exacto. Es totalmente diferente. Bueno, tenemos, querido Daniel, un sector que se llama Tertulia. Hemos puesto tu fotografía durante toda la semana y la gente va escribiendo y va preguntando. Pero antes, ¿por qué brindamos? Por la vida. Por la vida. Por esa segunda oportunidad que Dios me dio. Exacto. Salud. Estos son vinitos de productores tarijeños, te cuento. Que vienen ahí, claro, el vino siempre le da el toque. Respuesta que no quieras, pregunta que no quieras responder, te tomas un sorbito. Así es la hermenéutica. ¿Te parece? Puede ser una yuca. Bueno, Carla Patricia Morales, desde Cochabamba, dice, ¿con qué personaje que actuaste te identificaste de manera personal? Identificarme, identificarme no, porque pienso que eso no es profesional dentro del teatro. O sea, tienes que saber diferenciar tu vida del personaje con la vida de tu vida como un influyente. Alguna vez me ha costado salir de un personaje. Me metí tanto en el rol que me costó, del que te hablaba, de ese juez, de ese juez que hicimos en sentencia maldita pena de muerte. Ha sido mucho el trabajo, muy intenso con el director. Entonces, cuando ya terminó la obra, o sea, yo seguía teniendo esas actitudes, esas miradas. Ah, un poquito de expota, sí, claro. Sí, de expota, todo eso. Como hasta me había teñido el cabello y cuesta de que vuelva a crecer. Entonces, yo me miraba al espejo y me miraba como el juez. Entonces, hasta que un día mi esposa me dijo, oye, ya basta. Claro, ¿no? Basta, no, basta. Pero eso le pasa a todos los actores, ¿no? Sí, 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 sí. Muchos he visto biografías de actores de Hollywood, de películas, que se quedan con el papel, ¿no? Y salen a la calle y es como si estuvieran actuando el papel, ¿no? Exacto. Entonces, te pasa eso, te pasa eso. Ahora, en cuanto a comida, digamos, identificarme, no, pero me siento muy feliz haciendo el mochito, digamos. Me encanta hacer el mochito. Claro. Más que el rigucho, te soy muy honesto. Ah, mira, mira, no sabía eso. El rigucho lo quiero mucho, le debo mucho, pero me pongo el mochito y es... ¡Ah! Es otra cosa. Es pez en el agua. Sí, 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 sí. Me siento... ¿Será que me vuelve a la infancia el personaje? Que me siento muy feliz haciendo el mochito. Qué lindo. Juego, salto, neo, puedo hacer todo. Claro, más libre, ¿no? Libre, libre. Esa libertad me gusta del mochito, sí. Qué bien. Roberto Ríos de Cochabamba nos manda un saludo y dice, ¿qué papel te gustaría haber actuado? Que no pude hacerlo hasta ahora. Tal vez no como papel, pero sí, Roberto, te agradezco mucho la pregunta. Tengo una asignatura pendiente y es hacer cine. No pude hacer cine hasta ahora. No hizo cine. No hice. Sí hice video alguna vez. Hace un momento acá en el canal lo vi, lo saludé como chico, niña Don Pablo Agassi. Sí, sí. ¿Tiene ese programa? Exacto. Entonces, tengo todavía esa deuda de poder hacer cine. Quisiera hacer cine. Me gustaría interpretar algún rol en cine. Ya saben los cineastas bolivianos, aquí tremendo actor boliviano, así que tiene que estar en alguna de las películas. Quisiera hacerle la película del Rigucho. Tengo todo el argumento. Sí, sí. Lo tengo ya. Quisiera hacerle la película del Rigucho. Verlo al Rigucho desde chiquito. Porque nosotros cuando hemos hecho Plato Paseño, no es que, ah, hemos agarrado el libreto y así nomás. No lo hemos hecho. Todo un estudio a Plato Paseño. ¿Por qué, por ejemplo, el Rigucho vive en el conventillo solito? ¿De dónde? Si él dice que es de Achacachi. ¿Por qué, por ejemplo, el Rigucho la quiere tanto a la Ismicha y a la marica, que es la otra birlocha, a la marica Hermen, la odia tanto? O sea, no la quiere, pero a la Ismicha hasta le echa el ojo. Entonces, nosotros hemos sacado la conclusión, por ejemplo, de que el Rigucho de niño llega a La Paz y se queda a vivir con Don Tomás. O sea, parece que Don Tomás tenía algún compadrerío con los papás del Rigucho. Entonces, con la marica Hermen crecen como hermanos. Es por eso que no se quieren. O sea, tienen una especie de cosas así. Y la Ismicha, en cambio, es su vecina a la cual echa ojo. Entonces, tengo toda esa argumentación bien bonita del Rigucho para hacer una película. Ojalá, ojalá, Dios quiera y que puedas hacerlo. Esa es una asignatura pendiente que tengo. Muy bien. Y hay que estar al pendiente igual de ese sueño que tiene nuestro amigo Daniel González. Karina López dice, ¿a qué actriz le habría gustado besar en alguna película u obra de teatro? Salud. ¿Salud? Si no, la esposa la... Salud, salud. Pero me imagino que en tus obras has tenido compañeras actrices quienes has generado una atmósfera ahí picaresca, amorosa, tal vez. Ah, sí, 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 claro que sí. Le mando un saludo a mi amiga Esther Vallivián, que una vez me dio una lección. A ver, cuéntanos. Ella vive en Tarija ahora. ¿No es cierto? Si me está viendo la Esther, le mando un saludo y un cariño. Y las tarijeñas son... No, ella es paseña, pero se va a vivir a Tarija. Una vez hacíamos una escena con una obra de David Santalla, que era pan duro, pan blando. Justamente yo tenía que besarla. O sea, hacíamos el beso teatral, el ensayado, del costadito y de todo aquello. Hasta que, bueno, a David no le gustaban los ensayos. Se tenía que ver más real, no sé, a ver si hacen esto. El día del debut, pues... Claro. Me ha sorprendido el Esther. Me ha agarrado y... ¿Te ha chapado? Me ha chapado. Sí, me ha chapado. Yo he quedado... Así. Cuando he bajado al camerino, ya era... Me estaba limpiando y yo bajé, bajo el Esther. ¿Qué ha pasado, Esther? ¿Cuál? ¿Qué ha pasado? ¿Te has embarazado? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué lindo! ¿Somos actores o no somos actores? ¿Seguimos siendo amigos o no? ¿O estás embarazado o algo te ha pasado? ¿Por mi beso? Sí. No, no, está bien, solo que me has... No, está bien, lo haremos todos los días, si quieres. ¡Ah, dale! ¡Claro! Vamos por adelante. Me voy a saltar una pregunta porque dice... José Carlos Arnés, desde Cochabamba, te mando un abrazo. Y pregunta lo siguiente. ¿Harías alguna escena desnuda con alguien más? No. No soy de ese tipo de teatro. Yo soy muy sincero. No me gusta el morbo dentro del teatro. Ah, mira. Ese morbo así, no, no. ¡Ojo! Que alguna vez sí hemos hecho una parodia en teatro del Full Monty. Sí hemos hecho una parodia del Full Monty. Algunos lo hacen, pero no, 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 no me gusta el morbo. La señora Carla Rodríguez de la Ciudad del Alta te manda un abrazo gigante y pregunta lo siguiente. Tuvo muchas admiradoras por ser actor. ¿Alguna le hizo caso? Uy, ¿tomamos o lo cuenta? Hacer caso no, pero digamos tal vez algún chequeíto por ahí, alguna vez vamos a tomar un trajito, pero digamos así, llegar a algo más, digamos, no, jamás. Sí tengo una anécdota medio rarita, que estábamos en un colegio aquí en La Paz, donde era de puras señoritas esas veces, y estábamos con un compañero de teatro cobrando entradas de ese colegio que ha habido a ver la obra. Y ahí iba a tocar el timbre de recreo y la regla, entonces dice, váyanse a la dirección, no me responsabilizo, los van a arrinconar las chicas. No, un cursito más, cobraremos y nos vamos, ya. En ese cursito más tocó el timbre y... ¿Cantilado? Autógrafo, autógrafo, esa vez no había celulares, no había nada. Los cuadernos eran, tenemos que empezar a firmar. Ya nomás sentí que me han toqueteado por donde... ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Y ya yo ya... ¿Y estudiantes de colegio? Estudiantes de colegio, sí, 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 sí. No voy a decir el nombre de colegio. Para nada. Pero después me dices, para que me vaya a dar una vuelta por ahí. Ahora ya no es solamente, ya es mixto. Ah, no, no, no. Cuidado que te toque a alguien que no quiere. Un saludo por eso. Un saludo por eso, claro. Ya lo, no. Pero bueno. Fue una experiencia media rara. Así medio rarita, ¿no? Mediás rarita. Claro, jovencita, claro, no, no. Y yo dije, guau, ahora sí siento lo que es esto, ¿no? Que feo. No me sentí bien. Claro. No me sentí bien. Porque no fue una mano, son varias manos. ¿Y en las redes sociales te han acosado alguna vez? No. ¿Te han hecho alguna propuesta indecente? No, propuesta indecente no. Lo que nos faltan son los haters, ¿no? Ah. Sí. Yo siempre les respondo a los haters, les digo, si así eres feliz, odiando a la gente y todo aquello, no te preocupes, yo voy a seguir siendo, yo voy a estar aquí siempre. Así voy a ir. Así voy a aportar a tu felicidad, les digo, ¿no? Claro, ¿no? Además, tomarse el tiempo de escribir cosas malas, en vez de que si no te caen, no escribes y no lo sigues o le cambias de canal. En nuestro caso pasa eso, ¿no? Nos escribes a eso. Es largo, digamos, listo. Tomarse el tiempo de estar ahí criticado. Yo sé que no somos monedita de oro para caerles a todos bien, pero darse el tiempo, son haters. Y reiterativos, ¿no? Que ya sabes más o menos que te vuelven a escribir. Entonces, pues digo, si así son felices, odiando, destilando odio y todo lo que, no se preocupe, yo seguiré aquí para aportar a su felicidad. Claro, ¿no? Además, creo que son personas que creen que ellos deberían estar en el lugar que tú estás ocupando, ¿no? Muchas veces creo que va por esa línea, ¿no? Y creen que esto que uno ha logrado en la vida se lo ha levantado un poco más o le ha caído. Lógicamente, con la bendición de Dios siempre ha sido todo, pero que uno se ha levantado, no, es todo un trabajo. Son 36 años estar haciendo esto. Además, luces y sombras. Totalmente. Escaleras. Lo que decías al principio, el teatro no siempre ha tenido momentos buenos, siempre ha tenido momentos difíciles. Y no es así, es como en toda profesión. Claro. Es como en toda profesión. Hoy te puede ir bien, mañana te puede ir mal, regular, ¿no es cierto? Así es. Ha habido momentos en mi vida que incluso yo he pensado dejar el teatro, ¿no? Porque han habido momentos difíciles. Pero bueno, seguimos aquí. Ya que hablas de difícil, tengo aquí del señor Luis, que me dice, no me dice el apelido, dice, ¿es fácil o difícil hacer teatro en Bolivia? Fácil desde el punto de vista, digamos, que si te gusta esto, si te gusta, lógicamente te va a ser fácil hacerlo, ¿no? Difícil desde el punto de vista que cuando lo agarras con seriedad, te pide mucha responsabilidad el teatro. Demasiado. Entonces ahí es donde tal vez se te vuelve difícil. Y no es que tienes que estar las 24 horas dedicado a hacer teatro, sino que el tiempo que le dediques tienes que ser bien responsable. Claro. Y en este país es bien complicado porque falta espacios, y siempre así lo saben, que faltan muchos espacios para poder desarrollar nuestro arte. Claro, ¿no? Esa es la idea. Desde ese punto de vista se vuelve complicado. Muy bien. Salud por el teatro y por los actores bolivianos. Muchas gracias. Por los que tenemos y por los que vendrán también, ¿no? Las nuevas generaciones. Amén. Muchísimas gracias, Daniel. Has respondido todas las preguntas de la gente. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos ya con el sector bitácora. Qué rápido pasa el tiempo en estos 60 minutos donde tenemos un referente del teatro boliviano, Daniel González. Pausa y volvemos. Nosotros continuamos con más en su programa referentes. Gracias a la gente que nos escribe en las redes sociales. Muchas gracias por ese cariño y tomarse su tiempo para poder compartir un poquito con nosotros y en cada edición con nuestros invitados especiales. Los referentes de la sociedad en todos los ámbitos. En la cultura, en el deporte, en la política y hoy en día también en el teatro. Y por supuesto nosotros le brindamos ese cariño a Daniel González, el rigucho, para... Bueno, todo el mundo sabe, pero siempre es bueno que la gente que está a esta hora en la televisión diga, ah, el riguchito estuvo en referentes, ¿no? No, gracias. Gracias por hacerme un referente del teatro. Esa es la idea, ¿no? Pienso que tantos años uno ha logrado esto de estar acá y sí, uno se ha vuelto, digamos, ese... La gente dice, el rigucho, el rigucho, el teatro nacional. No soy mucho, por ejemplo, de subir mis obras a YouTube, pese a que tengo una colección. Pero siempre me dicen, busco tus obras en YouTube, me dicen, no hay, es que tampoco es para aportar a la piratería. Claro, mejor ir a verla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que tú decías, esa relación y esa mística que se da cuando uno va, se sienta en el teatro y se abre el telón y aparecen ustedes, ¿no? Exacto. Es totalmente diferente. Es una magia, sí. Es una magia, sí. Claro. Vamos a ir a nuestro sector de bitácora, por favor. Por favor, te vamos a pedir, Daniel, que puedas ver la pantalla y nos vayas comentando algunos momentos que han sido plasmados en fotografía y que nuestra producción ha podido conseguir. Adelante, por favor. Vamos, la siguiente imagen. Ahora sí, muy bien. Uy, Daniel, ¿cuántos años tenía ahí? No, debí tener meses ahí. Chiquitito. Sí, no estaba ni, estaba aprendiendo a caminar. Ah, mira. La casa de mi abuela. Es la casa de mi abuela. La casa de mi abuelita, sí. ¿Dónde vivía tu abuelita? En la, por Villa Pavón. Ah, mira. En Villa Pavón, sí. Es la casa de mi abuela. Qué lindo. Es de adobe, si te das cuenta, la parte de atrás, una casa viejita. Y ahí estaba yo. Si te das cuenta, siempre he sido gordito. Ah, mira, eso te iba a decir, ¿no? Por el ánimo de, de sumar a los, pero sí, ¿no? Cachetoncito. Sí, sí, sí. Mi hija es bien parecida a mí. ¿Parecida a ti? Sí, sí, sí. Ah, mira. Sí, es bien parecida a ti. ¿Qué le dices a este niño? O a este bebé. ¿Qué le digo? Viendo esta imagen, querido Daniel. Volve a hacer lo que, lo que has hecho hasta el día de hoy. No cambies nada. Eso le diría. Si pudiera hablar. Que se le seguía, hacer lo mismo. O sea, no, no cambies nada. Con todas las faldas. Sí, sí, sí. Con todo. Con todo. Triste. A veces lo difícil que has vivido, pero seguí haciendo. No cambies nada. No, no le cambiaría nada. Qué lindo. Vamos a la siguiente imagen, por favor. ¡Guau! Mi mamá. Tu mamita. ¿Y aquí quiénes están en la foto? Son, los dos varones son mis primos hermanos. Ya. Carlos, que vive en Santa Cruz. Y Fernando, que lamentablemente falleció recién. ¿Aquí? Ellas son mis hermanas. Ella es la Mercedes y ella es la Roxana. ¡Guau! Son mis hermanas. Sí, sí, viven. Sí, sí, claro. ¿Cómo te llevas con tus hermanas? Muy bien. Tengo una hermana más mayor, la Mirna, que no está en esta foto. ¿Seguro eras el adulado, pues? Es que yo he sido el chiquito, el menor. Claro. Como dicen en Bolívar, el conchupucho. El último esfuerzo. ¡Guau! Ella es mi mamita, ella es mi mamá. ¡Uy! Y también es la casa de mi abuela, ¿no? Claro. La casa de mi abuela. Mira qué lindo. Que visitábamos los fines de semana a veces y ahí pues nos tomamos una fotito. Claro. Siempre los fines de semana con los primos. Sí, porque me voy a compartir un rato, sí. Ahí está. Sí, qué genial. A ver, vamos. Linda foto de recuerdo. Ahí, ¿con quién estás? Mi mamá. Ya, tu mamita. Y mi esposa. Tu esposa. Pero todavía no éramos casados ahí, ¿no? Estaban ahí. Sí, habíamos estado enamorando, sí, viajábamos. ¿Y ya estábamos haciendo? ¿Qué se llama tu esposa? Karol. ¿Karol? Karol es mi esposa. Y con mi mamá una vez fuimos, vamos a Copacabana, vamos a un ida y vuelta y listo a hacer bendecirle el autito. ¿El autito? Sí. ¿Qué autito tenías en ese autito? Ese era, ese de atrás era un Mitsubishi Chariot. Ah, mira. Sí, mi Chariot que era que lo tenía ahí y con la que iba a ser mi esposa y mi mamá nos fuimos un día a compartir una truchita al lago. ¿Cómo se llevaban? Bien, gracias a Dios bien, se llevaban bien. Pues que también viajábamos los tres, digamos. Ah, para todos lados. Sí, sí, sí. Ah, qué lindo. Se llevaban bien, se llevaban bien. La única idea es que jamás la pudo conocer a mi hija, mi mamá. Ay. Esa es una tristeza que tengo, ¿no? No, ya se me fue mi mamá y ya no la pudo conocer a mi hija, pero sí la conocí a mi esposa y le dijimos que mi esposa estaba embarazada. Ah, ya se sabía. Y se puso triste porque eran sus últimos momentos de vida. ¿Cómo no la voy a poder conocer a mi nieta o a mi nieto? Decía ella, ¿no? No, pero desde el cielo está... Sí, sí. Por eso mi hija también se llama Lucy, igual que mi mamá. ¿Tu mamita qué... te apoyaba? ¿Te apoyaba mucho? Uh, ella y mi papá, los dos. Los dos. Siempre he recibido el apoyo. Mi mamá no faltaba una sola función. Por más que estén los 15 días, los 15 días iba a ver la obra. Sí. Y la objetiva te decía así... Sí, sí, sí. Te has olvidado una línea. Te has olvidado o me decía mejora esto, cambia esto, no ha gustado esto, está muy largo, etcétera. Ah, qué bien, qué lindo, ¿no? Sí, así era. Bueno, a ver, la siguiente imagen, por favor. Ese es el hippie. Ah, mira. Ese es mi viejo. Ah, mira, sí, tienes estilo, ¿no? Sí, y esa es mi hija. ¿Tu hijita? Mi papá sí la ha llegado a conocer a mí, que es mi Lucy. ¿Un Lucy? Hay de tener meses, sí, no, un añito. Ah, mira, qué lindo. ¿Y ahora cuántos años tiene, Lucy? Trece. 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 El 17 de septiembre. Ah, no pongas las fotos a nivel nacional, va a tener ganar ahorita a mis compañeritos. Sí, ese es mi viejo, mi madre. ¿Y en él te inspiras a hacer también tu caracterización cuando te pones? En algún momento, sí. Alguna vez me he hecho crecer yo la barba. Sí, allá. Me parezco harto a mi padre. Claro. Físicamente me parezco harto. Solo que era bien moreno, si te das cuenta, era bien moreno. Yo soy blancón. Blancón, ya, ¿no? Pero bueno, igual. Por tu mamita, por el mamá. Por tu mamá, por mi mamá. Sí, pero ese es mi viejo querido. ¿Qué le dices a tu papi ahora, en la posición en la que estás? Ay, no, nunca le viste haber pedido padre. Me extraño mucho. Me gusta mi mamá. Claro. Nunca le vieron haberse ido. Pero bueno, son designios de Dios y ahí está, ¿no? Nos extraño mucho, mucho, realmente. Sin duda, ¿no? Y mi hija, uff, hasta ahora mi hija. Mi papá, así mayor como era, jugaba con mi hija. Pero increíble. Parecía un chango mi papá. Le hacía corretear, oculta, oculta, pesca, pesca en el teatro. Se hacían reñir a veces los dos. Digo, se hacían reñir porque metían bulla. Tú sabes que dentro del teatro tienes que mantener silencio. Ya cállense, yo les decía. Pero el amor de su abuelo, de su abuelo, de su hija, de su nieta. Claro. Qué lindo. Qué linda imagen, ¿no? Sí, venga, venga. Las fotografías nos llevan nuevamente a recordar esos momentos, ¿no? Tenemos otra imagen acá. A ver, explícanos aquí. El señor sin cabello es el culpable de que exista Thalía Producciones. Ya, qué señor. Él es con el que llamamos Don Gastón Tejada. Don Gastón Tejada. Es el único de esa foto, bueno, junto con Doña Rosa Ríos, ¿no? Gran actriz del teatro. Claro, sí. Los ambos ya no están entre nosotros. Sí. Pero Doña Rosa también ha sido parte fundamental del elenco. No, y además que hartas obras, muy conocidas. Mucho, mucho, mucho. El rostro. Víafra Saavedra está al lado de Doña Rosa, ella, justamente. Jovencita, ¿no? Sí, jovencita. Jaqueline Magariño es igual. El señor de lentes es Don Franz Pando. Gran actor también, parte del pequeño teatro. Y Jaqueline Cuellar, una novia que tuve, ha sido mi novia un tiempo. Sí, sí. Mirada. Ha sido mi novia, pero me ayudaba en el teatro también, ¿no? Ella ahora ya es una prominente abogada, te cuento. Sí, 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 sí. No tengo temor de decirlo. ¿Se ve? No, no, no. Alguna vez nos hemos visto, pero ella también está casada, tiene su guau y todo. Todos hemos tenido un pasado. Claro. Y mira con su cara de pica, no, no, para nada. No, pero alguna vez. No, yo soy repicado. Bueno, y vos el rostro ahí, súper feliz, ¿no? Sí, esta obra se llamaba Mi Mujer, Su Marido y Yo se llamaba esta obra. Ajá. Así se llamaba esta obra. Qué lindo, ¿no? Linda, linda obra también. Esta obra me la dio Don Tito Landa. Bella obra. Qué lindo recordar, ¿no? A los compañeros de teatro. Sí, 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 exacto. Que también ya han hecho su vida, apartan, trabajado. Otros se han ido por otra línea, pero muy pocos han mantenido lo que es el teatro como tal, ¿no? Como el oficio y como la profesión para mantenerse en la familia, ¿no? Sí. Y además que no solamente es recordar, sino decirle a la gente que hay un pasado, ¿no? O sea, que no solamente es de ahora. No es que, ah, es un comediante de la noche a la mañana, cuenta chis. No, hemos hecho muchas cosas, muchas cosas en el teatro. Incluso hay una foto que la tengo por ahí dándole vida a Melgarejo, al presidente, al expresidente, ¿no? Tengo una foto por ahí guardada que le estoy interpretando a Melgarejo, ¿no? Muy bien. Veamos a ver la siguiente fotografía. Por favor, producción. ¡Oh, qué lindo! Esto fue el año de 1992, si no me equivoco, cuando llegó Edgar Vivar, el famoso ñoño. ¡Claro! Hicimos esta obra que se llamaba Dos Gemelas para un ñoño, algo por ahí se llamaba. ¡Oh, qué lindo! Justo están las dos gemelas, Belén y Paula Medina, Wendy Ávila. El joven de atrás era el representante de Edgar, Felipe. Y yo estoy, y esto es en el hotel, en un hotel, en un desayuno. ¿Aquí en La Paz? Sí, aquí en La Paz, sí. ¡Qué lindo! ¿Y cómo fue Antonio? Un ñoño para dos hermanos. ¡Uf! Una experiencia. Hemos estado casi 15 días con él acá. ¿Aquí? Con Vivir, sí. De esas temporadas que se hacían la... ¿Qué año? ¿Qué año era? 92. ¡Wow! Pero me imagino la gente, pues, por la figura... Sí. ¿También ha sido un éxito? ¡Uf! Bien, o el teatro. Además que era un maestro, nos ha enseñado mucho. Él nos decía, por ejemplo, para ser de niños no es cuestión de ponerse el vestuario. Él le ha dado mucha fuerza también a mi personaje del Mochito, ¿no? Que participó en esta obra. Entonces, él nos citaba todas las mañanas a su hotel. Nos hacía ensayar todos los días. Porque decía, lo fuerte de esta obra son los niños. Los otros personajes no me interesan mucho decir. Los niños. Es la parte clave. Y como que las escenas con los niños eran las más lindas, ¿no? Claro, sin duda, ¿no? Te cuento una anécdota de Edgar. A ver, adelante. Un día le llevaremos salteñas. Ya. Y éramos así como cinco o seis personas que íbamos. Entonces, hemos comprado a dos por cabeza. Digamos, éramos diez. Tan rica la salteña. Para su representante, llevaremos dos más, digamos, doce. Y para Edgar, como él es gordito, le llevaremos unas cuatro. Cuatro. Doce, dieciséis. Por si acaso, dos más dieciocho. Por alguien se antoje. Llegamos. Y justamente el Felipe baja por el ascensor. Edgar no nos va a poder recibir. Se ha sentido un poco mal. Les agradece la salteñita. Pero por hoy no nos va a poder recibir. Se lo jala a las dieciocho salteñas. Entonces, espérenme un ratito. Vamos a ir conmigo a dar una vuelta. Qué sé yo. Quiero que me le vean a conocer la paz. Porque él también era mexicano. Claro. Sube. Se tarda más o menos unos quince, veinte minutos. Baja con las salteñas y ¿qué hacemos? O sea, ¿qué rato comemos nosotros? Felipe baja comiendo una. Edgar, agradecidísimo con las salteñas. Se borfó todita. Se tira dieciocho salteñas. ¡Oh! Dieciocho. Y nosotros le decimos, Felipe, ¿se ha comido toditas? Sí, se ha comido toditas. Se ha comido toditas. Para la historia de la salteña en el país sería una anécdota espectacular. Sí, se ha comido así, todas las salteñas. Sumamente conforme. Le ha encantado la salteña. ¡Chocho! Y la salteñita. Haremos vaquita para otra. Haremos vaquita para otra, digo. Qué linda. Qué linda anécdota. Bueno, ya estamos en la parte final, querido Daniel. Ha sido un gusto compartir contigo. Y que tú hayas tenido esa sinceridad y esa predisposición de contarnos parte de tu vida. Sé que se extensa más de 36 años en las tablas bolivianas. Y que puedas tener esa confianza a mi audiencia que nos ve todos los sábados por la noche. Y que pueda conocerte un poquito más. Lo que tú decías, ¿no? Tal vez las nuevas generaciones ya conocen el rigucho, el actor consagrado. Pero detrás de eso hay, pues, lo que decíamos, ¿no? Una escalera, luces, sombras que hacen que ahora seas lo que eres, ¿no? Un extraordinario actor boliviano. Muchas gracias por esas palabras, Óscar. Gracias por la invitación a ti a la producción. Me he sentido muy bien, muy cómodo. Porque me gusta hablar así. Así, en libertad, digamos. Y aquí no te hemos venido. A ver, para cerrar un... No, no, y además que no me han preparado la entrevista. O sea, estas cosas le vamos a preguntar. ¿Está bien? No, me gusta tener una charla. Porque si un actor es actor también es porque es muy sincero. Sí. Porque es muy sincero. Uno tiene que ser sincero en el escenario. Te agradezco mucho a ti por el cariño. Y, bueno, como tú bien decías, es una historia larga. Que algún día tal vez la cuente en algún libro que pueda escribir. Porque tengo muchas anécdotas para contar. Muchas cosas para contar y para decir todavía. Entonces, Dios me permita que me dé vida. Y haré un libro por ahí también. Y ojalá que algún día pueda hacer muchas cosas que me he prometido, ¿no? Claro. Sobre todo la película del Rigocho. Ah, sí, es la película del Rigocho. Estoy al pendiente, por favor. Y que la des aquí. Sigue el programa. Que sea exclusiva. No, claro que sí, claro que sí. Ya que no las has comentado. A ver, ya para cerrar esta pregunta. ¿Qué nombre le pondría si su vida fuera una obra de teatro? O sea, a mi vida una obra de teatro. ¡Wow! Me pide esa encurva realmente. ¿Qué le podría poner, pues? Vivo. 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 No solamente por lo que he pasado por la pandemia, pues, Ricardo. Sino porque el teatro es vida. Es toda una vida. Y mi vida es eso. O sea, vivir, vivir cada día. Tomar el micro, el minibus, el desayuno, compartir con mi esposa, con mis hijas, con mi papá, con mi familia, con mis amigos, con el Oscar, con todos. Eso es vivir. Y eso hago todos los días. Vivir. Por eso vivo. Qué lindo. Muy bien. Buen título. Muchísimas gracias, querido Daniel. A vos, Oscar. Gracias. Bendiciones. Gracias a nuestra audiencia. Que cada sábado no se pierde el programa Referentes. Nosotros, si Dios lo permite, estaremos el próximo sábado a las 19 horas también conociendo otras personalidades de nuestro país. Nos vemos. Adiós, Bolivia. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.